No, a mí el título no me ha operado Ahí está Mira, I want you got You, I got you I got no bitch, I got no bitch, I got no bitch I got no bitch, I got no bitch Ya te lo he dicho yo, no sonaban a mí El cara, chaval, ya ves I want you got you Debe llegar a pasar 5 años Si, ¿cómo ponen estos el palo? Y ahí me sale con la puta celeste Se me come la batería, la puta celeste Ah, lo he hecho mal, es que he puesto el nombre mal con las puta celeste Ya, no, no, no No, lo he puesto mal, lo he puesto mal yo Qué asco me da el cado, te juro que me salía, eh Vamos, vamos a ganar, va Qué asco me da, sí, hijo de... No sé quién es el, laica no, no, no sé quién es Andy ¿Qué dices? Cado de problema Bueno, me ha tocado muchas veces a mí este año contra él, eh, muy poquitas A mí es la primera vez Yo puede ser la primera o segunda Que me toca Hostia, y esa cambiada de... Vamos, vamos Protector puro, eh No sé qué lleva el cado, veste ya protector puro En la lápiz Franco penetrador O sea, Franco aposensor Eh, tú, vale, yo estoy haciendo esquina, ¿no? El rojo El que tenéis en la esquina es protector puro zurdo, eh Haces tú las ayudas, eh No, va, eh, vamos Zurdo, haces tú ayudas que el tuyo te ha peor, eh Es el pavo ese Vale Es bien, Carlos, que vean Es bien, Carlos Uf, se me ha puesto en medio, tío No, no Ya, le he dado X, pero sin el R1 Movimiento Va, va, va Tiena, 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 tiena Bueno No cerréis esquinas, va Te voy a acostumbrarme a eso, tío De lo de la puta, del puto rebote Uh, sí, eh Vale, ya Manteno Eso no Eso es Franco, mierda, tío Ah, va, 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 va Vamos No No la ves, están parados los dos aquí Ni la ves Están los dos parados El K2 se mueve bastante a hacer la lluvia, eh El de la esquina de Palle se mueve bastante Sí, sí, se mueve todo el rato Joder, ya se me ha activado el juego, puta Ahí, salta Nada El día que me toca a mí en Franco así, tío No es tan fácil Abierto Bueno, vamos No a ver si tira rápido este, eh Nada que ve Pero se activa el Batch de los puntos que ha metido en la contra Ya, ya, bueno Bueno, ha metido los triples Y estaría Después de ir con bate y ya está Pero lo hace fácil Mira que es fácil a jugar el takeover, eh Y con marquera una pelea La vez que tiene takeover Ya Este pago, este pago fijo Ahí está las manos Bueno, claro Claro, claro ¿Te pones? Voy a coger Pero no, mira, mira, mira La vida Dale Dale Vale Vale No, hasta mañana No Uff, qué mal yo Si, si, si Si, si Si, si 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 No, va, tío voy a jugar como está jugando directo buena palle está bien saltado no está mal tirado lo que estoy viendo siempre están faltando a contra uno todo el tiempo cambia ya cuando puedas cambia ya, cambia ya vale, ya está, perfecto no, 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 no no da cuenta ese es el cambio rápido vale, Carlos, porque no digas tú lo que dices que te haga uno para uno, rápido de ahí y fuera vale un poco de agua, pero puede entrar vale, está el rebote buen tiro me ha saltado ligero, tío es que esto es una basura, tío otro triple de franco, tío me sabes que es ligero esas cosas, no, no esa copa delante, tío que ni estaba estaba en la zona de franco, con alguna encima de contra, ¿no, verdad? si si me haces tiempo da tiempo a eso a los bols, no arriesgamos sobre todo que no arriesgamos tío, 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 tío tío, tío hey coño, me la lleva vamos, vamos sí, 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 sí vale no buena vale, bien vale, vale vale vale, mira lo que me haces cuando llega el pase, que va al cuadrado, al triángulo, a todo me haces ahora no, no te ayuda la otra que ayuda la de zurdo la de zurdo que tiene protector puro no, no vengas que ya nos cuesta, Carlos, a mí tal hablar de 888 no, no, no no me vas a ayudar te metas, esquina, lo que quieran buena que no la de zurdo el de zurdo tira mucho peor es protector puro ya, pero yo ya estaba con tío automáticamente zurdo, tú en cuanto haya tiro nuestro o lo que sea, veta por el franco, que es el que sale súper rápido claro, si habláis ahí, vale, pues mira vale es que Palle llega más tarde cuadrado, cuadrado cuadrado te corto sí, pero te corto, así que eso, machito si te vas más para el otro 45 verde buena buena, zurdo acabo llegando acabo llegando no, no buena zurdo, buena aguanta eso es vale no te vendrás ahí tanto, Carlos está bien, está bien nada, nada no pasa, no pasa sí, sí perfecto vale no, 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 me la como vale 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 no, no no, no no, no no, no perfecto bueno, machito bueno pongo un cici y el botón que ha salido de machito ahora ya no está habéis para él hemos tirado dos o tres claro sí que Blanco Estamos bien, tío Estamos bien Mano Joder Que rebote, hermano Bueno, Pai, pero haz levantar la mano Si el muñeco te salta lento, pues nos jodemos Si el muñeco te salta lento, pues nos jodemos Intenta no darle al R2 para puntear Solo triángulo Cabrón, no lo tira, no le voy a salir más No se la tira Si, si, yo creo que le llego Pero bueno, está bien, está bien salido, Carlos Prefiero eso antes que no salvas Bien, bien, bien Buena, buena, buena Me da igual, me da igual Que ayude el lado donde estoy yo Buena Zorro Cuidado, este Atento, 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 Franco Tengo dos, ¿eh? Me llego Vale, vale, protector La falla Robote mío Vamos, va Vamos, va, eh Aún más atentos al poste, va 21 21 ¡Qué buena, Chito! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Chito! ¡Qué buena, Chito! Perfecto, tío Volvamos a dejar tirar a ese al de la esquina de zurdo Los demás nos mováis Esquina de zurdo Mete cuadrado El que está conmigo siempre ¡Uh, qué fácil! ¡Qué bien, Chito! Sí, 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 sí Muy fácil Bueno Un tiro ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, como justo Si justo frenas Cuando come el bloqueo Sale para un lado él Y tú para otro, ¿eh? Sí Zurdo se ha quedado parado Y el Kive ha ido recto Para el lado ese Tuyo ¡Bien, Carlos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Grande! Jugón No metas eso, tío Madre mía Sí, me metí para ir No es tarde Sí, claro, te tiro Lástima ¡Mmm! ¡Todo el franco, el franco, el franco! Buenas tardes Sí, estoy, estoy Pero tienes que ir al del pelo rojo El del rojo, el del rojo El del rojo, el del rojo Ya viene No, perdón Buena ¡Ay, qué torpello! Buena Ah, claro, tío Joder, perdón Tardo más No sé a ver que la tengo Las contras Oye, el rojo no has visto Dónde ha ido No, escúchame Escúchame Cuando yo me coja O sea, las contras Que yo bajo corriendo Y me quede con el franco Tú automáticamente tienes que ir A por el pelo pincho rojo Y ya está Vale, pero si ha pasado el rojo Por el lado del flanco Podríamos haber cambiado Sí Ha pasado por ahí No me da ni cuenta Yo estoy concentrado En eso que no meta ¿Sabes? Vale Pero tú en cuanto veas Que yo voy a por el otro Tú a por el otro Ya va, chavales Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Yo si me toco una tengo aquí Hacemos un Un Qué buena Uy, qué pena No te lo he avisado yo Vale ¡Ala, hermano! Toda la barra Vale, él, ¿no? Penoso, tío Vale, él A ver Sí Sí, sí, sí Penoso, tío Toda la barra perfecta Increíble Yo pensé que ibas a hacer al Ligo De una, eh Un fifi Y tengo Cuando veas No, 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 no Uff Apartaos, apartaos Buen tiro, buen tiro Buen tiro, buen tiro Qué buen tiro Qué buena, machito, tío Ay, tú, rabo Vamos, vamos El franco, el franco Franco, franco, franco Vale 16 Entralo para acá, Kevin Entralo para acá, Kevin Entralo para acá, Kevin Vale, vale ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! Cuatro segundos Vale Qué pena Bien Bien punteado Mira cómo puntea el muñeco Llegas a todo, tío Sí, tío, sí, sí, sí Estamos muy bien, va Hay que saltar a todos los tíos, tío Sí, 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 sí Porque cortemos Tranquilo, hemos remontado, tío Vamos, va, va Vamos 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 una puta Sí Sí, sí, sí 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 Vamos, va Vamos, va Tienes posiciones Tampuede si no Círculo aquí, machito A las malas, eh Vale Corte, acabe, acabe Vaya, si puedes Tírate Vale, calma El pop de momento regalan un poquito, eh Ya está Ya está Ya está Uf Ah, no he visto esa ayuda Del Kado viene todas las veces, tío No lo he visto Al pelo rojo Tengo que en cuanto supera el mío Doble para acá Cambia, cambia, cambia Vale, vale Esquina Esquina Vale El Kado se la tira, eh El Kado se la tira Cambia, sudo Vale, esto cambia Estaba con el Franco, cabrón Buena, Kevin Te meten, te meten Vale Está alguien fuera, eh Ya está Qué bien visto Claro Qué bien visto Me cago en la puta, vamos, eh Pedir bola, eh Pedir bola Si se mueve el vuestro Pedir bola Estoy muteado Que está respondiendo una llamada, tío Ah, vale, vale, vale Vale, vamos a cambiar eso Vale Ya venga, Carlos Muy lento, muy lento Muy lento Ah, está bien, tío Esa es, tío Esa es Cómo me cago en el salto El muñeco es asqueroso, eh En vez de puntear rápido No, está bien, está bien, tío O sea, es muy buena Me encanta, tío Conforme sube el corte de otra Es que esa jugada me encanta Franco, Franco Qué pelotas No están metiendo machito Para llevar 11 asistencias Sí, no están metiendo Pero es que estamos fluyendo Porque está llevando el equipo Muy bien, tío Está llevando el equipo Muy bien Y está jugando Muy bien, tío Claro Estoy de apoyo Vale, te puedo cortar el de dos, eh No se lo van a esperar Cuidado con Kado Que se mete Ya estás Vale, ya estás Qué bien, zurdo Qué paciencia Buena Ante la duda Si no lo veis claro Si no sabéis Qué gente hay Y que no Encima, encima Que bota Cuidado que penetra, eh Vale Atento para el triángulo Por si la tira Tú No, está reventado Atento para meterme el cuadrado Franco, lo van a buscar Muy lejos, muy lejos Aguanta, paya Aguanta Va Va Qué bien lo hizo, tío Qué bien lo hizo Contactarle, eh Contactarle Tengo el pecillo ahí Ahí, sí Es que si voy Vendo el flango No, no Tiene que ir para allá Intenta chocarle Si, si, ya Venga Qué bien, machito Qué bien, machito Vamos Está por delante, eh Dale, dale Ah, qué pena, tío Si lo paramos a ese, tío Hay que pararlo ¿Qué pasa? No, no No sé quién coña se da, tío En el provincia No lo voy a decir No lo voy a decir Un provincia Nunca hace Tanto ¿Quieres que probar Si lo puedo defender yo? Está llamando Está llamando por teléfono Está por teléfono Está por teléfono Sí, defensa el flango Nada, nada Deja el flango No, si ya Se vaya acostumbrando a esta Apoyo el E2 No Vale También este tío Vaya bestia con el flango No cualquiera Cuidado no te saques la información No, vamos Vale Cuidado Hazte hueco Ha salto tarde Qué pena Hay que meter cuadrados Si está lejos del bloque Hay que meter cuadrados No, va, va Vamos Tengo un corte de círculo No te he escuchado machito No, pero si ves que no Nada, no va No, no está escuchando No está escuchando No, no, no Si no te hablas No te las puedes Ya está Vamos Va, que vaya machito Muchas veces esas Estas que me cruzo yo Por cruzarme Porque me da la gana Y si tú ves el hueco Como esta, por ejemplo Sí, sí Vale Vale No son malas Sí, yo se lo hago Porque a mí Yo me acuerdo Todos los malos Me decían eso Me gusta el metal Mover Y ser pesado A mí a mí me lo digo Aguanta Aguanta Voy a forzar para que se la de al mí A ver si quiere dársela Atentos esquinas Atentos esquinas Atentos esquinas No llego No llego No llego No llego No llego Ya lo cogí yo Ya está No lo va a subir Franco No tiene bache Aguanta 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 el pase Por la espalda Ese Aguántale Claro, claro, claro Arriba Vale Mucho mejor Ahora Bien Bien, coña Va Vamos Es que Es que Mira Si no llegas Por el puto franco O sea No metes ni 20 puntos Lo hace bien Lo hace bien Estamos de puta madre Vamos Venga 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 Zurdo Tío Venga Vale Me queda nada Para que no se le guste Un pelo Da igual Da igual No cantéis jugadas para Palle Que defienda Cortés Cortés Encima Buena Que buena No he llegado No he llegado yo ya Ese Pues no Estoy dejando todo el partido No sé qué me dicen Qué pasa Que estás atento cabrón Te habíamos pedido una jugada Para ti Vale Te molesta Le he molesta Buena Y lo has tocado Bien Te meten Te meten Te meten 21 Nada tranquilo Le ha dado Círculo Va Nada Vale No tío No joder Acuérdate que esa animación Siempre que entras Te vas a seguir casi siempre Ponemos 6 6 arriba Va chicos No va Tú Está bien Te vas Está bien No Vale Tenéis más Son 4 minutos Tienes 2 faltas Pero no quería hacer eso Exactamente Pero bueno Bueno Está bien Aguanta buena Que bien Que bien Tú Tú Buena pa' allí Zumba Sí Solo Vamos Vamos Tengo temático Bien Vamos al centro Esto Te la llevas Hunde 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 Mata Mata Vamos No tenemos prisa No tenemos prisa Ahora Escúchame machito Vamos a hacer una Nos cruzamos Y me quedo en el medio Y me la pasas rápido Bueno Kevin Pues se puede Saldrá Tú querés Y me activo el takeover Y tiro Vale Tú como veas Si penetras Y no sale Dásela a la esquina de Payek Igual se mete el cado Estoy con el pivot Me mete cuadrado Se le cae Arriba Una mano No Paye No No me cambies así Hablar No me cambies así Chavales El que está metiendo es el Franco O háblame Si os tenéis que ir Os los dos con el Franco No dejéis al Franco No no Pero ahí estoy con él ¿Sabes? En plan Vale Machito ¿Qué quieres hacer? Vale Quitadlo de esa esquina Quitadlo de esa esquina Kevin Bueno Si, si quieres hacer La mierda Tira Mira Carlos Verde Vamos Esa es buena Carlos Bien avisado Ahí tenéis que dejar Porque si no Machito Le encerráis Sí, sí Tú lo dices Y ya está Claro Os quitáis 45 Y fuera Tú, tú, tú Se lo vas a llegar Lo vas a llegar Sí, sí Nada, nada 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 No No, nada Nada Tranquilaz, eh Tienes que ir Te he visto, te he visto Te he visto, te he visto Me quedo, eh Vale Vale Te metes muy chocado, eh Cuando vas por su lado Ya Es lo que hay No pasa nada Surdo a la animación No te eche fuera Con zurdo, con zurdo Tíralo Lo que sea Uno Ah, madre mía Es que no tengo el sonido La tele Yo tengo un sonido Tío Qué asco Yo te voy a estar Contelando los tíos Vale, vale, vale Va, va, va Quedan tres minutos Tío, va Cerramos rebote No falta contactar Cerramos rebote, chicos Y no dejamos triple Estoy, estoy, estoy Bien, machito Bien, machito Bien Nada Sí, dala, zordo Chico, eso Se ha dicho Acabo de decir Que no os deis Contra No iba a dar Y he escuchado El sí, dala Bueno, lo acabo de decir Y mis dedos Han ido ahí, tío Qué tarugo sois Que no Que a cada posesión Vale oro Que agotamos Y se acaba, va Ya, o sea Venga, va Siguiente defensa Y menos tú Que no tienes mucho iniciador Ni nada Con ese muñeco No lo veis Bien, Carlos Bien, eso es Tío Si lo tengo yo Tú pigo y ya está Aguanta el por detrás Joder, macho Está muy lejos Está muy lejos Qué cabrón Es mía, es mía Esa sí es mía Vale Esa es mía Sí, sí Antes que venda detrás Ya está, tío Sí, porque Vamos, vamos Vende de dos, Carlos Yo cerraré el corte Yo cuando he entregado Cerraré Vale Está buscando todo el rato El pop para meter de tres Todo el rato Tapar los triples Yo taparé las penetraciones ¡No! ¡No! Me cuadrado, tío La había pegado Antes de que hiciera animación Cuando ha hecho el choque, tío La había pegado Pero sí Se le ha hecho un frágono De mucho cuidado eso Está bueno Vamos Va, siete, eh No bajamos Va Te voy a meter el corte El círculo, eh No, tranquilo Tranquilo Te está baiteando Te está baiteando No agotamos No, no, no Yo es por Va, te jodí al final, ¿no? Tome la línea Vale Buena, machi Yo es por Para que no esté Defendiendo más fácil, ¿sabes? Si le hago un amago o tal Pero justamente No meten de tres, eh No meten de tres No, no Vender de dos Que yo ayudaré Buena, la coges La coges y terminas Se acaba Quince segundos Se va a acabar Se va a acabar Ya está, está, está Estoy hecho Vale, vale, vale Bien, bien Ha hecho bien él Está muy atento Se acaba aquí, eh Se acaba en esta posesión Con zurdo Cuidado que te he metecado, eh Falta Se me ha quedado El tirador, el tirador Vale, coge el tirador otra vez Déjalo, déjalo a ese El de la bola es mía El de la bola es mía Al Franco Que bien, paye Al Franco No corráis Al Franco A la esquina Buena, Kevin Se acaba Se acaba L2, L2, L2 Vale Muy bien Bueno, también Listo Se joda Puto Puto cado de mi mierda La juegan, eh Sí, yo les la juegan La cado, la cado Bajo de te cado Mierda Tira Bien, chavales Me gusta, me gusta A la mierda Con el kebab Ha estado sexy este partido, eh Hostia, si lo vas a guardar y lo vas a subir Todos los insultos Sí, pero puedes guardar y sube, eh, Carlos Es que te van a ver ellos Si yo no veo en mi canal A la mierda, Carlos No, coño No lo van a oír No lo van a oír No lo van a oír No me caer, tío Me caeré Me caeré A la mierda, este partido Pues tampoco A ver, chavales Bueno, pero No es la que no ha defendido él El pick Que lo defiende bien Estaba muy En el mismo Cásp Okely Quero